Al anunciar el envío de 3.750 soldados más a la frontera sur de Estados Unidos, el presidente Donald Trump afirmó que este es el momento en el que el Congreso debe demostrar al mundo que está dispuesto a frenar la inmigración ilegal y cerrar el paso a coyotes y traficantes de seres humanos. En su segundo discurso sobre el Estado de la Unión, que permite al presidente señalar los logros alcanzados el año anterior y presentar su agenda para el próximo, Trump volvió a insistir, sin decirlo específicamente, en su pedido de que el Congreso le apruebe un presupuesto de 5.700 millones de dólares para construir un muro en la frontera con México. Con el envío de los nuevos elementos militares, el grueso de los soldados enviados a la frontera se incrementará para llegar a un número de 4.350 elementos. Sostuvo que en el pasado los integrantes del Congreso votaron por su construcción, pero nunca se realizó. El discurso, que originalmente debió ser emitido el pasado 29 de enero, se pospuso por el cierre temporal del gobierno motivado por la negativa del Congreso a brindar al mandatario los 5.700 millones de dólares citados. Es el cierre más largo en la historia de Estados Unidos. El presidente estadounidense dijo tener información de que grandes y organizadas caravanas avanzan hacia Estados Unidos y anunció el envío de un contingente de 3.750 soldados más para reforzar la misión de apoyar la seguridad fronteriza que se encuentra bajo amenaza. Destacó que una forma de atacar ese problema es crear con el apoyo del Congreso un sistema que proteja la vida y los intereses de los estadounidenses. En el discurso presentado ante representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, el gabinete en pleno e invitados especiales reunidos en el Capitolio en Washington, Trump, señaló que quiere que los migrantes vayan a Estados Unidos en las cantidades más grandes posibles pero de manera legal. Notimex.